En 74 días hemos hecho de la propuesta la alternativa para cambiar el destino de Oaxaca, Raúl Bolaños Cachocue. Contagiado por la alegría y convicción de más de 2.000 militantes y simpatizantes del Valle Eteco, Raúl Bolaños Cachocue, próximo senador de la República, confirmó que en estos 74 días de campaña ha dado los pasos correctos para probar que la propuesta congruente y responsable es la única alternativa para cambiar el destino de Oaxaca. He recorrido intensamente las ocho regiones del Estado, escuchando más de lo que hablamos, proponiendo y construyendo un proyecto que sirva a los oaxaqueños, aseguró Bolaños Cachocue ante las comunidades etecas, cuya calidez transformó una fría tarde en una reunión llena de unidad y fuerza de la coalición Todos por México. Acompañado de candidatos y diputaciones federales y locales, Raúl Bolaños Cachocue dijo sentirse agradecido por estos más de dos meses de campaña en los que ha podido caminar las riquezas de la cuenca, sentir la fortaleza del Istmo, la alegría de la costa y la grandeza de la Mixteca, así también como asumir la deuda con la Sierra Sur y Norte y vivir el calor y la tradición de los valles centrales. Hablando de manera franca y directa con las más de 2.000 almas reunidas en una calle principal de la Villa de Etla, el próximo senador aseguró que seguirá hasta el último día recorriendo casa por casa, atendiendo las necesidades de la población y sumando voluntades para que de la mano con José Antonio Meade, como presidente de la República, Oaxaca tenga la oportunidad de cambiar su narrativa y alcanzar el desarrollo que merece. Está esa nueva generación que está pidiendo a gritos una oportunidad para construir un Oaxaca distinto. Esta generación que representamos, quien le decimos no a la corrupción, quienes le decimos sí al desarrollo, sí al empleo, sí al apoyo al campo y sí a un mejor Oaxaca. MBM Televisión